En medio de un subcomité de prevención y protección con autoridades departamentales, salió a relucir la amenaza a 16 docentes que residen en los municipios de San Marcos y San Onofre. Sobre este asunto, hablamos con Ubaldo Corrales, presidente de la Asociación de Educadores de Sucre. Bueno, ante todo, nuestra organización sindical rechaza contundentemente toda forma de amenaza, de violencia contra nuestros compañeros y compañeras maestras, ya que nosotros como organización sindical y como trabajadores de la educación y la cultura siempre direccionamos nuestro trabajo hacia la paz, hacia la armonía con nuestras comunidades educativas. Desde ese punto de vista, rechazamos toda forma de violencia, venga de donde venga. Corrales le sorprendió que en esa reunión no se haya convocado a Hades. El comité de amenazados del departamento de Sucre no lo ha convocado. Si la gobernación se reunió internamente, no convocaron a nuestro delegado para mirar todo lo que tiene que ver con esas amenazas. Y de ninguna manera la Hades va a apoyar y va a estar de acuerdo en que se hagan reuniones unilaterales porque nosotros pretendemos por la defensa y los derechos de los educadores de nuestro departamento. En ese sentido, invitamos a la gobernación de Sucre, el comité de amenazados, a que convoque a una reunión urgente y que haga presencia a nuestro delegado en derechos humanos para mirar cómo es la situación y que se tomen las medidas que se deben tomar. Yo creo que las autoridades pertinentes en este caso deben analizar muy cuidadosamente porque el derecho a la vida es un derecho fundamental y muchos compañeros nuestros trabajan en zonas apartadas donde verdaderamente su vida tiene muchos riesgos. La Fiscalía ya escuchó a los docentes amenazados y abrió la investigación respectiva. Trenoticias para estar bien informado.